Nuestra formación equivale a 174 créditos ECTS, es decir, 4.350 horas lectivas. Ya saben aquellos que están acostumbrados al concepto crédito ECTS, que cada crédito tiene 25 horas y estas 25 horas son más un concepto de aprendizaje que un concepto de enseñanza y marca las horas que un alumno necesita trabajar para adquirir determinado aprendizaje. De tal manera que de las 25 horas, una parte son presenciales de aula, otra parte es trabajo personal del alumno interactuando, en este caso con la Escuela de Osteopatía de Madrid, con el campus virtual, también con las horas de práctica clínica en sus propios establecimientos sanitarios y con las horas de práctica clínica que realiza en las clínicas escuelas, en la Escuela de Osteopatía de Madrid, y también, como no, el trabajo que dedica a los procesos de investigación que está obligado a realizar para, al final de la formación, presentar su trabajo, su artículo científico. Nuestra aula virtual, nuestro campus virtual, es una herramienta fundamental para completar los estudios y el aprendizaje de nuestro alumnado. Debo referirme también a que la Escuela de Osteopatía de Madrid es miembro de UNE, que es la Asociación Española de Estandarización, que hace parte de CEN, que es el Comité Europeo de Normalización, a partir del cual se ha desarrollado y se ha implantado la norma UNE sobre osteopatía. Igualmente, nuestra escuela es parte de la Osteopathic International Alliance y otras entidades internacionales de mucho prestigio. Y en nuestro afán por conseguir el máximo de calidad certificada, es decir, demostrada, pues también la EOM, la Escuela de Osteopatía de Madrid, ha conseguido la ISO 9001, que es una certificación de sistemas de gestión de calidad, y la norma ISO 29.990.2010, que es una certificación especial para servicios de aprendizaje para la educación.